Este perreo intenso hasta el momento ya cuenta con la confirmación de unas 1200 personas. Foto tomada de la web desde hace unos meses el cantautor Alex Sintek generó controversia al compartir su opinión en contra de la música reggaetón y sus letras sugerentes y de tono elevado. A partir de esas declaraciones cientos de usuarios desaprobaron los fundamentos que dio el cantante para menospreciar a dicho género. Este evento hasta el momento ya cuenta con la confirmación de unas 1200 personas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!